Derecho, van a ir por tierra, buscando el hueco y buen movimiento, cruza la 30. Ahí está consiguiendo un importante primero y 10. Ahí están los borregos Monterrey avanzando, moviendo el ovoide y un muy buen trabajo por parte de Fernando Mejía en este carrero. Vamos a ver, entrega, se abre el hueco por el centro, ahí está Mejía, será primero y gol. Defensivas canadienses que se tienen que adaptar a esto, y batallaron contra el codo terrestre de Reggio. Bueno, van a portear otra vez con Mejía y se va a meter, toxtón, anotación, vaya serie por parte de los borregos Monterrey. Y le ponen los primeros puntos, 6 por 0, están ganando ya, extraordinaria labor, de punto extra, el cual es bueno. Cuando aguanta Baker, busca con quien tiene tiempo, colapsa la bolsa y es detenido atrás. Ahí está la captura por parte de los borregos Monterrey, gran reacción. Aguanta Sebastián, el pase completo, buena recepción de Betancourt. Logran el primer y 10. Van por tierra, por el lado izquierdo, una buena ganancia. Van a ir por tierra y encuentra el espacio, sigue peleando, consigue el importantísimo primer y 10. No voló en el nido, ¿verdad? No, creo que no. Van a ir por tierra, encuentra el hueco, explota hacia adelante, acelera. Y va a conseguir un largo, primero y 10 hasta la 34. Excelente carrera, qué gran trabajo para escaparse y conseguir Julio César Covarrubias, una larga, larga primera oportunidad. Dado derecho, van a rolar, tiene espacio para correr, aguanta. Le alcanzan a tapar y el pase que es completo, tuvo muchísimo tiempo, importante, primer y 10. Es el primero que está consiguiendo UBC en este partido. En este partido, otra vez de máximo avance, van a ir por tierra. Buscando por dónde, pero ve cómo van bajando los defensivos. Vamos a traer jugadores de primer y segundo año en su mayoría. Bueno, pues el pase es interceptado y se los va a devolver. ¡Totdown! ¡No esperó a nadie! Extraordinaria lectura, cómo se mete por el balón. Y ahí está Mejía quedándose con el ovoide. Y pone 6 puntos más en el partido. Le faltó potencia, este es un pase de timing. Si no lo lanzas a tiempo, esto es lo que va a pasar. Van a poner los cartones 14 a 0. Muy al estilo americano, como lo hemos venido mencionando. Sí, van a ir por tierra, hacia el lado izquierdo. Nada, van a perder yardas aquí. Segunda oportunidad, 15 por avanzar. Entrega el balón, encuentra un hueco, pero ahí estaba en el segundo nivel. Muy complicado para poder hacer algo. Tercera oportunidad, 13 yardas por avanzar. Tenían que ir al aire, van a correr el balón, apenas una yardita. En ese concreto que hay ahí, a veces de lo caliente que está. Va por tierra Mejía, encuentra el espacio y consigue el primer 10 ahora sí. ¿Pasa el tiempo, no? Se me fue de volada esta. Bueno, pues aguanta ahí. Ahí, colapsa la bolsa y balón suelto. ¿Y quién lo tiene? Parece que es de UBC. Sí, señor, la defensiva. Recuperándolo, voy de. Van a cargar con cuatro. Entrega el balón, se abre el hueco, pero baja de inmediato. Qué gran reacción ahí. Viene tercera oportunidad, 17 por avanzar al aire. El zurdo con el pase completo. Ataca hacia adelante, pero se va a quedar corto. Cuatro receptores, otra vez el centro muy alto. Aguanta. El quarterback tiene que correr y consigue el primer 10. Extraordinario. Cómo se deja ahí, y ahí sí la lectura, ¿eh? Y es un jugador que ya vimos que puede ser peligroso en campo abierto. Viene el balón, y parece que apenas que les logre dar una mejor oportunidad en el partido. Van al aire, el pase que es completo. Aguanta, Sebastián, el pase completo. Se cruza a la 40, a la 30, sigue todavía cerca de la zona roja. Qué buena carrera ahí, después de tener el ovoide con decisión, ¿eh? Sebastián Hernández ya lo leyó, cambia su protección. Va a aguantar el pase profundo a las diagonales, que es, lo tiene. Es interceptado. El defensivo logra robar el ovoide, y se van con las manos vacías. Qué buen esfuerzo por parte de Kini y Sikiki. En formación pistol. Van por el centro, se abre el hueco, ataca, acelera, cruza la 30. A la 20, vamos a ver, no va a esperar a nadie. Touchdown. Anotación de UBC, los Thunderbirds. Con una jugada, le salió como si estuviera puesta en el pizarrón. Ponen el primer touchdown a su cuenta. De tener la primera jugada del equipo rival, que puede ser grande. Y aquí están poniendo el extra, así que 14 a 10. Creo que por naturaleza debe dar un poquito más de presión para obtener buenos resultados. Se viene, se viene. Atención, acelera ahí, cruza la yarda a 40. Ahí queda el patedor, ya se lo limpiaron en la zona. Cruza a la 30, sigue de pie a la 20. A la 15, a la 10, no va a esperar, sí. Hasta la yarda a 6, y así responden los Borregos Monterrey. Extraordinaria devolución. Parecía que se le iba acabando la gas y al final le alcanzó para llegar hasta la yarda a 6. Bueno, pues van a ir hacia afuera y está consiguiendo la anotación, touchdown. Anotación de los Borregos Monterrey. Y ahí está metiéndose hasta la cocina Covarrubias. Sé que ahorita ya estaba desde una serie antes, pero en zona de gol por lo general es lo... Trabajando, trabajando, jamás los del lado izquierdo, aguanta. Acelera ahí, tratando de romper la tacleada, consigue 7 yardas en la jugada. Estuvieron por acá, cuando van a ir al aire, Baker suelta el brazo, tiene el receptor, el pase es completo. No va a esperar a nadie, ¡ay, sí! Parecía que sí, iba a escapar hasta las diagonales. Y finalmente logran frenarlo, pero qué envío le puso a Trey Kellogg. Sí, Ryan Baker mostrando, por fin, a ver, es vertical. Técnicamente, técnicamente estamos a nivel de cualquier... Mirado, balón suelto, parecía que le arrancaban el ovoide. Y con los tres receptores del lado derecho. El engaño, rola hacia el lado derecho, tiene espacio para correr, ataca y se va a meter, touchdown. Anotación de los Thunderbirds de UBC. Ahí está Baker metiéndose las diagonales, rolaba solo. Y al final termina adentro. Ahí le pone, le pone 6 puntos más al marcador. Bloqueos y demás. Bueno, pues les funcionó jugársela en cuarta. Neblila que había en el cerro, cuando viene hacia el lado derecho, rolando y aguantando el castigo. Con problemas, otra vez, Baker el pase es completo, buscando la marca, el primer y 10, y va a estar muy cerca. Primera oportunidad, 10 por avanzar, aguanta, le llega la presión, el pase es completo. A la 36 del otro lado. Viene Bonch del lado izquierdo. Entrega el balón buscando ahí espacio por atención. Qué peligroso es este jugador, eh. Si logran conectar o no. Viene la patada. Y va a llegar, no. El balón se va desviado. Bueno, pues. Van a ir al aire otra vez, ahí está la pantalla, aunque se encontró tráfico y detiene de inmediato. Van a cargar con tres nada más. Encuentra espacio Elizondo, cruza la 45. Otra vez. Se queda el Ovoide, encuentra a luz de día, explota por el centro hasta la yarda 30. Extraordinaria carrera de nueva cuenta, otro primer y 10 por parte de Elizondo. Muevan las cadenas. Por ahí a Betancourt y el coreback tiene que lanzarlo así. Van por tierra, escurra Mejía, el contacto una vez más. Ahí consigue, primer y 10. De 26 yardas, cargado hacia el lado derecho. La distancia no es problema, la colocación tampoco, así que aguanta. Rola hacia el lado derecho, busca receptor. Vamos a ver si encuentra o no, decide correr. Y se mantiene el mayor tiempo posible adentro del terreno de juego para el engaño. Rola tiene espacio para correr. Sigue aguantando el pase que es completo. Y que temple cualquiera hubiese dicho, hay que correr esas dos yardas. Y aquí está poniendo un importante primer y 10. Totalmente. Van por tierra. Encuentra espacio. Se desliza al final hasta la yarda 30. Oportunidad. Están a 50 yardas del touchdown. Por el Ave María. El reloj en ceros. Va al aire. El pase profundo a las diagonales. Es incompleto. Se acabó el juego. Se acabó el partido. Y logran vencer 24-17 los Borreos Monterrey. A los Thunderbirds de UBC. Sí, qué buen partido al final nos regalaron para hacer Spring Game y para hacer una entradita de lo que veremos en la campaña 2019 bastante bueno. Notivan. ¿Los opponentgo inscritos? No. No.